Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar este video, yo les quiero hacer una pregunta. Cuando alguien les comenta sobre Canadá, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo lo sé. Frío. Y es que como muchos saben, en muchas partes de Canadá, el invierno se caracteriza por sus temperaturas bajas. Esto usualmente abarca de diciembre a marzo, que es lo que dura el invierno. Y lo que lo hace muchas veces, que se sienta más intenso y más frío, es el viento. Así que yo de verdad que les quise hacer este video porque yo les quiero ayudar y darles a ustedes consejos de cómo ustedes se tienen que preparar para poder hacerle frente. De verdad que, mire, yo antes me tocaba salir bajo estas temperaturas. Hoy trabajo desde casa, gracias a Dios. Pero me tocaba salir con esas temperaturas. No, ustedes no se imaginan. Yo salía a las 6, 7 de la mañana. Eso era oscuro, con un frío de verdad, que se colaba. Pero de verdad que hay que estar súper preparado. De verdad, las cremas que ustedes se ponen, los guantes, el tipo de calcetines o medias, como muchos les llaman. Todo, todo, todo tiene que ser tomado en cuenta. Y ya no hablemos más. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una de las prendas que para mí es muy importante y son los calcetines. Porque a mí no me gusta sentir frío en mis pies. De verdad que no me gusta en lo absoluto. Me da muchísimo frío. Y pues ya que dicen también que el frío entra por los pies, por la cabeza y por las manos. Así que bueno, les voy a decir de esto lo que a ustedes les va a servir y lo que no les va a servir. Tenemos estas acá, que son bastante gruesas, vean. Son muy gruesas y de adentro son como peluditas, miren. Estas. Se las pueden colocar, sí. Pero mi consejo es, utilícenlas adentro de su casa, ya que son demasiado gruesas. Y si usted se pone un calzado, no le va a entrar. Y si le entra, le va a quedar muy, muy apretado, muy incómoda. Con estas no puedes salir a la calle. Estas son para andar en la casa. Estas, vean, estas que están acá, son como de lanita, ¿verdad? Estas son para frío. Estas también son de frío. Todas estas que son largas de acá, son las que se recomiendan utilizar en invierno. Vean estas que están acá. Estas son de mis favoritas porque son como peluditas de adentro, miren. Estas también son para invierno. Ahora vamos con las punteras. ¿Estas son recomendables? No. ¿Por qué? Porque estas son más que todo como para ponerse zapato deportivo. Entonces, yo sé que aquí hay jóvenes, más que todo, que se ponen zapatos deportivos para andar en la nieve. A mí, en lo personal, no me gusta porque aparte, que aguanto frío, se mete también la nieve. Entonces, estas no son recomendables. Y si usted se pone botas con esta, también es incómodo porque cuando usted está sacando el pie de la bota, siempre se le pela el talón. O sea, esto se viene hacia abajo. Estas son un poquito más altas. Pueda que sí les sirvan, pero a mí, en lo personal, yo prefiero andar mis pisitos calientes con este tipo de calcetines. Vean, aquí tengo yo mis calcetines. Ahora, les voy a enseñar una parte de mi clóset para que tengan una idea de verdad cómo son nosotros aquí, cómo mantenemos el clóset, porque es muy diferente de como cuando yo estaba allá en El Salvador. Aquí les tengo, miren, estos que son los pantalones joggers. A mí me encantan, me fascinan para el frío. Tengo jeans, tengo muy pocos, creo que tengo como tres. Yo casi no me pongo porque yo siento que en invierno, en época de frío, la lona se pone mucho más fría. Y miren, aquí tengo suéter, 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 suéter. Ay, este es un pantalón que es así calientito, miren, para salir. Para andar en la casa están los famosos ponchos. Yo les llamo ponchos, no sé cómo ustedes les llaman a esto. Vean, este es de mi esposo, porque a veces uno se levanta y se siente frío. Este es mío, vean. Este es para andar en la casa. Aquí tengo bufandas, como pueden ver, bufandas. Más ponchos por este lado. Suéter, bueno, esas son blusas, manga largas. Chaqueta, suéter, 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 suéter. Esto es como que lo que tengo para el verano. Bueno, miren unas cuantas camisetas, porque de resto se ocupa mucho la manga larga. Otra cosa que no pueden faltar, miren, son los gorros. Y aquí hay una variedad, de verdad, unas preciosuras de todos los tamaños, de todos los colores. Muy bonitos. Hay económicos. Hay unos que están ni muy caros, ni muy baratos. Y hay otros que son caros. Depende la marca, de verdad. Pero, pues, casi siempre se suelen encontrar muy buenas ofertas. Ustedes cómprenlas en oferta. Miren. De verdad, a mí este me gusta por el color. Y de verdad, porque no se me está subiendo a cada rato. Porque hay unos, yo estoy muy cabezona. Entonces hay unos que se me suben y ando como así. Eso no me gusta. Así que, bueno, un gorrito no puede faltar. Si yo sé que no voy a estar mucho tiempo expuesta al frío, simplemente mi camiseta, mi suétercito y mi chaqueta. Ya tengo mis calcetines que no me pueden faltar y mi pantaloncito. ¿Verdad? Estamos ahí. A mí lo que me gusta también son suéteres. Miren. Por ejemplo, este no tiene como la capucha, ¿verdad? No es un hoodie. Porque a veces, o sea, ya la chaqueta de frío ya tiene su capucha. Y si usted le pone otra cosa acá, más la bufanda, entonces ya se siente demasiado así. Vean como es de acá, el cuellito. ¿Sí ven? Aquí tengo dos opciones. La primera es ponerme bufanda y la segunda es no ponerme bufanda porque ya esto ya me está cubriendo mi cuello. Ya tengo aquí mi chaqueta. Como pueden ver, si hay algo que a mí me gusta son las chaquetas largas. Hay personas que les gustan las chaquetas cortas. A mí en lo personal no me gusta, me gusta que me tapen todo. Porque así me siento en algún lugar y no siento frío, ¿verdad? Así que yo salgo tranquila porque pues tengo ya mis nalgas tapadas. Y si ven. Ahora bien, hay muchos tipos de chaquetas. A mí me gustan las que traen esto, miren. Me gustan las que tienen esto porque a veces cuando hay tormenta de nieve, esto hace que a uno no le pegue la nieve en la cara. Y de verdad que la nieve, el viento, esto es muy, muy importante. Estos pelitos, los cuales, déjenme decirles, las chaquetas sí se pueden lavar, se pueden meter en la lavadora. Yo en lo personal no la meto en la secadora. Yo la lavo y la cuelgo cuando hay buen clima para que se me seque bien. Estos pelitos, asegúrense que sean removibles porque esto no se puede meter a la lavadora. Esto simplemente se quita, se deja a un ladito. Miren. Traen las bolsitas, las cuales son calientes por dentro. Traen otras bolsitas por acá. Estas son mis botas de invierno. Vean cómo son por dentro. Y miren, a mí me gusta que sean así altas porque pues a veces uno va caminando y digamos, si ahí no han removido nieve o la nieve está muy alta, cuando uno pisa, el pie se entierra. Entonces yo prefiero tener algo que me llegue hasta arriba, pues así no se me mete la nieve. Hablemos de los guantes. Así como chaquetas, gorros, pantalones, calcetines, botas. Hay de diferente variedad. Así también pasa con los guantes. Hay guantes que son como así como un poco más impermeables. Hay otros que son como así como de lana. Hay otros que son peluditos de adentro. A mí me gustan estos así. Vean. Este. Es bastante grosecito porque es como de lana en la parte de afuera y de adentro es así como peludito. Entonces se siente rico porque se siente grueso. Y entonces cuando las temperaturas son muy bajas, pues es muy difícil que le pueda dar frío en las manos. Porque ustedes saben que a veces las temperaturas, por ejemplo, como este día que está menos que menos 41, menos que ha llegado abajo hasta menos 45. No es recomendable que uno salga y se quede mucho tiempo afuera. Porque lo que sucede es que si usted no se protege bien sus orejas, sus manos, inclusive la nariz, a veces venden hasta como unas, son como tipo tapabocas. Y ustedes lo han visto, me imagino en videos de esas personas que van por allá al polo norte. También se colocan esas porque pasa que les puede dar un frostbite. Y eso es cuando ya uno se le empieza a poner como morado, oscuro la piel. Y pues prácticamente eso es perder su dedo, perder la punta de la nariz o perder inclusive un pedacito de oreja. Y eso ya ha pasado a veces que dicen como que, bueno, el clima está tan frío y lo recomendable es que no se quede mucho tiempo afuera. Si no tiene necesidad de salir, no salga. Y es por esa misma razón, porque son temperaturas muy, muy duras que de verdad le pueden costar un dedito. Así que lo mejor es si usted sale, póngase guantes, póngase gorro, tápese bien las orejas. Mire, yo le doy gracias a Dios que tengo mucho pelo, porque siento que el pelo también me ayuda a protegerme mis orejas. Porque a mí de verdad no me gusta sentir frío. Están también estos guantes, miren, estos. Estos son también suavecitos de adentro como peluditos, pero son más, son más delgaditos. Estos traen, ven que es como un cuero acá. Y esto es porque, pues o sea, puedo tocar el teléfono y así. No los he probado estos afuera porque recién los compré. Creo que me costaron como, como 16 dólares. Pero lo que me gusta es que ya tengo los dedos sueltos. Así que, bueno, los voy a probar. Cuando salga ya les voy a mostrar, pero vean. Miren, inviertan en una buena crema. Yo les recomiendo esta, de esta marca. Miren, no sé si se pronuncia Glyzomer o Glyzom. No lo sé. Pero sí sé que esta es una de las mejores cremas, especialmente para este crema. Para protegerse sus manos. Porque las manos se resecan como usted no tiene idea. Vean, yo aquí me puse un poquito. Con las cremas normales, yo no siento mis manos tan hidratadas. Esta de hecho que hasta las uñas se me ven como quebrían, miren. La textura es muy diferente. Y esta la pueden encontrar en los supermercados, en las farmacias. Y de verdad que son precios bastantes accesibles. Ya me puse mis botitas. No me las he amarrado porque solo voy a estar afuera de la casa. Pero miren. Tuve que hacer una pausa porque me ocupé. Pero vean. Así está la puerta de mi casa. De congelada. Los vidrios. Pueden ver. Como ya bajo el sol. Entonces ya se siente más intenso. Vean. Así que bueno. Vamos a abrir la puerta. Vamos a salir. Y vean. Cómo se mete el frío. Uff. Y bueno amigos. Ya estamos afuera de la casa. Está de verdad frío. Ya empiezo a sentir así como que. Que la nariz se me va a empezar a poner roja. Pero vean. Pareciera como que estoy fumando. Pero sí se siente muy frío. Otra cosa que se siente. Así se los digo con mucha honestidad. Porque yo sé que no muchas personas se atreven a hablar de eso. Se siente que hasta los mocos se congelan. Ya usted puede sentir adentro. Así como. Como diferente. Una sensación muy 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 extraña. Por el momento no tengo frío en las manos. Ni en los pies. Pero sí. La cara ya empieza a sentir esta parte así como más. Un poco más. Más fría. Y se empieza a sentir como dura la cara. Pero bueno. No vamos a estar mucho tiempo afuera. Porque otra cosa también. Es que. No sé por qué. Pero los. Los dispositivos. Suelen descargarse. Cuando están así de frío. O sea. Yo les estoy grabando con mi teléfono. Y yo ya he comprobado a veces que se descarga súper rápido. Ese aire que está saliendo ahí. Eso es como. Como de la calefacción de la casa. Pero vean. Vean cómo se mira. Vamos a caminar un poco por este lado. Miren esos carros. De verdad me da como pesar. Porque esas personas cuando salen. Tienen que apartar nieve. Nosotros gracias a Dios. Tenemos la cochera. Y pues no tenemos necesidad de salir a remover la nieve. Porque incluso la batería de los carros se. Como que se funden. Y hay que cargarlos. Y bueno. Es ahí un rollo. Y tiempo que uno tiene que hacer. Vean. Vamos por aquí pateando. A esto me refería cuando les decía. De las botitas que son de corte alto. Porque vean. Aquí hay nieve. Pues vamos a meter el pie. Para que vean. Miren. Con un zapato tenis. Yo no puedo hacer eso. Porque si no se metería. La nieve en los pies. Pero vean. Miren. Les quiero mostrar esto. Si ven esto de acá. Mi pelo se me está congelando. Dios mío. Esto se me está congelando. Saben que yo una vez. Iba a salir. Me bañé. Y no. No me quedó mucho tiempo así. De secarme el pelo. Me fui con el pelo un poco húmedo. Cuando yo me subo en el bus. Tenía el pelo. Así. Como un alambre. Duro. 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 Congelado. Me asusté tanto. Pero ya una vez. Entré en el calor. Del bus. Empezó así como que. A ponerse húmedo. Pues obviamente. Se estaba descongelando. Así que. Otra cosa. No salgan con el pelo húmedo. Porque se van a enfermar. Pero miren. Se me está congelando. Congelando. Y a veces. Si llevo bufanda. Eso. Como que me vaya tapando la boca. El vapor que sale de mi cuerpo. El calor. Con lo frío que está. Se empieza a hacer como hielito también. Vean. Pasan la prueba. No pasan la prueba. Se ven calientitos. Sí. Pero para estas temperaturas. No son suficientes. Porque. Acá. Yo ya siento mis manos frías. 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 Bien. Esto es puro hielo. Pero puro. Puro. Puro hielo. Vean. Muchachos. Me tuve que entrar. Porque de verdad. Las manos. Les sentía ya. Muy frías. De verdad. Que está tan frío afuera. Esos guantecitos. No pasaron la prueba. Esto. Sí me gusta. Pero este. Se me perdió. O sea. No sé si les ha pasado. Que. Los calcetines. Siempre se pierden. Como que caminan solitos. Y se van. Acá. Es muy común. Que a uno se le pierda. El otro guante. A mí se me perdió. Pero bueno. Estos no son muy caros. De verdad. Estos los he conseguido en Amazon. Y creo que cuestan como 16 dólares. Y de verdad. Son buenísimos. Porque son bien gruesos. Lo que no me gusta de estos. Es que casi no puedo agarrar cosas. Porque miren. Verdad. Pero bueno. Creo que me voy a tener que pedir uno de estos. Porque los otros. No fue mucho de lo que estuve afuera. Y de verdad. Que se me pusieron las manos. Muy muy frías. Vean. Ya me quemé la nariz. O sea. Eso fue. En cuestión de minutos. Una vez más. Les enseño. Mi outfit. De invierno. Para sobrevivir. Temperaturas. De. Menos 20. Menos 30. Menos 40. No es. El outfit. Más bonito del mundo. Ni el más cómodo. Porque yo les voy a ser muy honesta. Esta ropa. Todo esto. Es bastante tedioso. Porque pesa. Porque usted anda esto. Porque usted anda eso. Entonces. Usted se sube un buce. Tiene que quitar por lo menos los guantes. Que si entra a un centro comercial. Y entra en calor. Se tiene que quitar la chaqueta. Se tiene que quitar el gorro. Los guantes. Y de verdad. Y de verdad. Andarlos cargando. Y eso es. Muy tedioso. Yo les voy a ser muy honesta. Y es muy tedioso. Pero bueno. Es lo que hay. Y de esta es la única manera. Que nos podemos proteger. Para poder aguantar. Esas temperaturas. Así que. Los dejo hasta acá. Espero que. Les haya servido. Mis consejos. Mis tips. Como ustedes. Le quieran llamar. Y pues. Bienvenidos a Canadá. Para los que están. A punto de llegar. No olviden. Cubrirse. Comprar una cremita. Mantenerse hidratado. Su piel. Su pelo. Todo. De verdad. Hay que hacerle frente a la vida. Y pues. Nada. Nos vemos. En el próximo video. Que estén todos muy bien. Abrazos a todos.